Con el estado de excepción se suspendieron varias actividades, entre ellas las que se realizan desde el Distrito de Educación 07-D01, Chile, El Guavo Pasaje, por lo que la atención administrativa se la realiza mediante correo electrónico apegada a la modalidad de teletrabajo. Estamos haciendo teletrabajo al 100%, cuidando siempre el bienestar de nuestros compañeros, pero estamos atendiendo a través de los correos electrónicos, no han parado la atención ciudadana, los requerimientos de la ciudadanía, los estamos entregando a las afueras del distrito, está un correo electrónico donde la gente ingresa sus peticiones, eso es en cuanto a la parte administrativa. Ortiz se refiere también al retorno voluntario a clases en el distrito, sin embargo, asegura que con el estado de excepción estas han sido suspendidas. El retorno voluntario donde los PISES, que en alguna manera los padres de familia en conjunto con los directivos y docentes, firmaron voluntariamente para un retorno progresivo, nuestro Distrito 07-D01, Chile, El Guavo Pasaje, tiene 22 instituciones en la zona rural que retornaron a clases voluntarias, pero con el estado de excepción se suspendió totalmente las clases. Ahora estamos esperando, hoy culmina el estado de excepción, estamos esperando las directrices, la resolución que salga del COE Nacional, eso a través de la Zonal ya nos harán conocer para saber qué medidas tomar en relación a las instituciones, a las 22 instituciones que este distrito tiene que retornaron voluntariamente. Vamos a saber si retornan nuevamente o no, pero eso ya es, nosotros seguiremos las disposiciones del COE Nacional. Por su parte menciona que el proceso de las clases virtuales se realiza bajo monitoreo, capacitaciones, entre otras actividades. Seguimos en este momento, ya estamos cerca de llegar al quimestre donde se reciben portafolios, de forma nosotros siempre hacemos un monitoreo total, estamos nuestros asesores educativos, siempre están capacitándolos a los directivos, a los docentes, replicando las clases, las planificaciones, siempre mantenemos en contacto con la ciudadanía para ver si hay alguna observación, donde podemos mejorar. Siempre hay una comunicación muy directa con docentes, con directivos, para conversar si hay alguna inquietud de parte de los padres de familia. Pero en este distrito no hemos tenido ninguna novedad, la comunidad educativa de los tres cantones, si de pronto tienen alguna observación en cuanto a las clases, me escriben al WhatsApp, yo inmediatamente me activo, llamo al directivo, al docente, mantengo una reunión y obviamente siempre tratamos de solucionar alguna observación que haya en relación a las clases entre docentes y alumnos. En cuanto a la posesión de los consejos estudiantiles, dice lo siguiente. En este periodo lectivo hubo ya la oportunidad de hacer ya el cambio de los consejos estudiantiles, el año pasado se prorrogaron, vino una resolución donde se tenían que prorrogar, pero este año ya vinieron los lineamientos para hacer cambio, tenían hasta la segunda semana de julio para tener conformada todos los consejos estudiantiles y la posesión hasta finales del mes de julio. Así que hasta el día de ayer estuvimos haciendo la posesión de algunos colegios, las escuelas donde hicieron un acto solemne de forma virtual, haciendo la posesión. Todo eso ha llevado dentro del cronograma que tenían todas las instituciones para poder terminar con la posesión, ya lo han culminado. De que los alumnos elijan a los compañeros, obviamente siguiendo los requisitos, un plan de trabajo consensuado con los compañeros, para que haya una participación democrática dentro de las escuelas. Y esto se ha estado llevando todos los años, el año pasado fue la excepción, pero hoy nuevamente se ha retomado este procedimiento que tiene que cumplirse. Con el nuevo estado de excepción, el retorno de clases progresivo tendrá que continuar suspendido en la provincia, hasta que la plenaria del COE Nacional realice una evaluación sobre la base de la situación epidemiológica.